Durante el cubrimiento del partido de Nacional Millonarios, una joven periodista de SITV se encontraba reportando el minuto a minuto cuando se acabó el partido. Sin embargo, lo que causó indignación fue que Mayra Tenorio fue víctima de robo por un hincha de Millonarios durante el en vivo del noticiero. Los ladrones aprovecharon el descontrol del momento para robarle el celular a la periodista que se encontraba afuera del estadio El Campín. En el video se ve la angustia de la mujer por el robo que tuvo que vivir por parte de los hinchas del equipo embajador, quienes estaban detrás de ella. No vi en qué momento se agrandó el círculo alrededor mío. La verdad no pude ver quién fue el que me quitó el celular. Yo ya puse la denuncia. Hasta el momento no se conoce si solo le robaron el celular a la periodista o le quitaron alguna otra de sus pertenencias. ¿Qué piensa de este hecho?